Y yo, y yo, y yo, vamos con una última vuelta en Nubu Green con tráfico antes de acabar este año, ¿no? Además para este vídeo he decidido traerme el coche más potente hasta la fecha en esta serie dando vueltas en Nubu Green con tráfico en bucle En esta serie normalmente suelo traer hierros viejos y lentos Bueno, pues esto no es ni hierro, ni viejo, ni lento Pero, no obstante, es completamente analógico Cambio en H, motor V12 atmosférico, sin turbos ni historias e incluso efecto suelo Un ventilador gigantesco pillando su acción de abajo y echándola por atrás Y por supuesto de Gordon Murray, el mismo creador del McLaren F1 Tengo muchas ganas de probarlo, ya empieza a aparecer en videojuegos y por tanto ya aparece como mod para Seto Corsa Vamos a catarlo y vamos a ver como un coche con el motor V12 más liviano del mundo Con 660 caballos y 980 kilos de peso No puede ir al 100% porque tenga delante un Golf bloqueándole el paso Turista Nubu Green Así que antes de empezar, como siempre, el like bien fuerte, algún comentario sobre qué os parece el coche O sobre qué coches podríos meter en futuros capítulos de Nubu Green Y recordaros que Seto Corsa está ahora mismo en su mejor momento Antes de que salga Seto Corsa 2, en el 1 tenemos un mundo de mods infinito Las carreras con suscriptores en mi canal todos los viernes, los May Racing Y aparte, Seto Corsa tiene soporte del Ofuel Motorsport, la liga de carreras ranked que está funcionando en Seto Corsa Competizione También en R-Factor 2 y ahora también en Seto Corsa Creo que es el mejor momento con diferencia para pillarlo y no sé qué tendrá que hacer Seto Corsa 2 para que convenza más que el 1 en su estado actual Pero os recuerdo que está con todos los DLCs por 7€ en Instagaming Y con mi linda afiliado que lo tenéis en la descripción de este vídeo Además, apoyáis el canal Y aparte de Seto Corsa Normal también tenéis el Competizione, R-Factor 2 y hasta Automovilista Que son simuladores a tener también muy en cuenta Como os digo, enlace referido en la descripción de este vídeo Bien, pues aquí estamos con nuestro GMA T50 Nuestro Gordon Murray Automotive T50 que estaba deseando catarlo y está empezando ya a aparecer en videojuegos Ha aparecido a primeras en Forza Horizon y Forza Motorsport Pero como era de esperar, en Forza está un poco bugueada la animación del cambio, no funciona No obstante, lo acabaré probando, pero me da tanta rabia que digo Me voy a Seto Corsa, me voy a donde sé que hace las cosas bien y con este mod privado Ya tenemos la oportunidad de conducirlo Estamos aquí en New Marine con tráfico, está empezando a llover, como estáis viendo, está chispeando un poquito La idea es intentar hacer una vuelta más o menos limpia evitando accidentes Y ver hasta qué punto nuestro coche responde y se comporta bien Porque este coche me llama poderosísimamente la atención Aparte de que es, por así decirlo, el sucesor Para mí no lo es, es simplemente un capítulo aparte del McLaren F1 Está creado por su mismo diseñador, por Gordon Murray Es el último coche puramente analógico creado para competir en la liga del máximo rendimiento Cambio en H, motor atmosférico, V12, 663 caballos y además con efecto suelo Como podéis ver ese ventilador gigantesco que tiene atrás al estilo Chaparral 2J Es una locura de coche y estoy deseando catarlo Y además, por supuesto, cambio en H y embrague Así que, vamos, es completamente anacrónico y analógico Y me encanta Vamos a probarlo Bueno, pues una vez montados dentro podéis ver esas dos cámaras a modo de retrovisor No tenemos retrovisor, tenemos dos cámaras a cada lateral de la puerta Ese asiento en posición central, más por estilo McLaren F1 De hecho, incluso la exposición de las ruletas, de los mandos es igual al McLaren F1 Evoca un montón al McLaren F1 De ahí que se considera el sucesor del F1 Para mí, ni de coña el F1 es único Pero no obstante, no es un mal intento y me resulta muy prometedor Ponemos las luces Qué guapa la iluminación del cuadro así en plan futurista en color azul Y bueno, salimos ya Ojito, ese V12 de Cosworth como suena, eh 12.000 vueltas y todavía no ha llegado al corte Se puede salir a unas 2.000, 3.000 vueltas como mucho Ay, venga, más o menos sale 3.000 vueltas Porque es que, hombre, salir a 6.000 vueltas puede ser un poquito de quemada de embrague, sí Y no tiene que ser barato el embrague de este coche Bueno, nada, este coche tiene que ser barato Salimos detrás de un Honda Civic Vale No está lloviendo mucho De hecho, parece que ha dejado llover Así que bien Tranquilidad con los cambios Vale Está más atareciendo Hay fuegos artificiales Dando a entender ya que es la última sesión de prácticas en el ring La última La última ronda del turista en Farten, quizá Bien, bien, bien Poco a poco Con amor Vemos que es un coche muy directo La transmisión es muy directa La dirección es muy dura Qué guapo Un Civic y un SX Me deja pasar Mira, el Civic se ha portado bien Me deja pasar A ver ese NSX Ahora estoy pisando a fondo Comienzo a ver otra vez Parece que es una nube o algo Lamentablemente no hay No hay Gotas de lluvia en el salpicadero Este coche Es el problema del mod Que no está actualizado Para última versión Del Custom Shower Patch Lamentablemente Aunque tenemos los limp Para rolear un poquito Y tenemos delante Atasco entre un Renault Alpine Un Clio Parecía vez de fondo Y un Toyota GT86 Me ven Potencia fusilo a todos, eh No tengo como adelantar esta peña Hay también por ahí Un Mini Rosa, parece El encanto de Nubu Green En fin No puedo adelantar Tantos caballos Y sin poder galopar, tío Venga, adelantamos aquí Al Al Toyota del Renault Permiso A ver ese Mini A ver ese Mini Me la juego aquí un poco Venga, va, va, va Levanta aquí Lo que es La potencia que quieras De forma inmediata Y aún así sin ninguna Sin esa tosquedad De los turbocompresores Atmosférico A pulmón Que bonito Debo caer completamente Un McLaren F1 En ese aspecto, sí Solo que además tenemos El plus de la aerodinámica Activa y Y el efecto Solo del ventilador de atrás Que locura Aquí un M2 Delante nuestra Y un Audi RS2 No va la gente descalza Por aquí En Niburinoy Recuelo Y tenemos delante Un X-Bow Molaría mucho ver Que es capaz de hacer El X-Bow En curva Contra nosotros Porque Nuestro coche pesa 986 kilos Pero El X-Bow Pese incluso menos Un Golf Un Golf de tercera Haciendo el tapón Al 488 Y a mí también Por fuera Oh no Me cierra Cuanta maldad Tío Quita en medio Ahora me preocupa El momento En el que adelantaremos Al Al Golf Casi lo calo ahí Tío Y yo Esto Bastante bien Vamos No hay nadie al lado Vámonos Ahí hemos Sobre revolucionado El problema este El motor me encanta Como suena Pero no me da la impresión De que llega justo arriba El todo Llega al corte antes Quizás sea tema El sonido del mod Pero me confunde un poco Tenemos aquí Un pack de Lamborghinis Y un Y un Porsche Un serie 1 Y alguien que nos está Taponando el paso delante Que no sabemos quién es Creo que lo de delante Es un Clio Puede ser Hombre Entiendo que un Clio Tapone el paso A Lamborghinis Y a Y a Porches ¿No? Un RX-8 Ahí adelantamos Lo voy a colar Oh El Lamborghini adelanta Al Clio Venga hombre Hay que adelantar La Lamborghini Antes del carrusel Vamos Vale estoy intentando Que ahora un Lamborghini Si están acostumbrados A coches lentos En esta serie Oh es que hay muchísimo Tráfico Que rabia Y el murciélago Reclama el puesto De nuevo Que hace petardeando El serie 1 La han hecho repro Algo o que Tendría que elegir Un carril Como están haciendo Pero voy por Todo el medio Luego si me dar Un golpe Encima me quejaré Me voy a quedar Aquí en el interior Porque estamos llegando Ya a la zona cerrada Antes del carrusel Hay un tarjeto 86 Delante nuestra Un mini Onda NSX Vamos a adelantar Buah Como tira Tío Como tira Voy a adelantar Por arriba Tío Dado que tengo Efecto suelo Lo aprovecho Vamos Vamos Aquí un poquito largo No, no Controlamos bien La dirección es verdad Que a cierta velocidad Se hace algo dura Realmente estamos ya Repitiendo la parrilla Porque Creo que no hay Muchos más coches Que sacar por aquí Ya hemos Los hemos doblado Todos varias veces Vamos Me mola mucho Esto de esquivando tráfico De nuevo el Golf Y el RX8 Van en packs Tío Vamos a ver Permisín Permisín Puedo adelantar Es que lo tengo al lado Lo tengo al lado No Si Lo tengo al lado Correcto Oye Yo voy sin faros Tío Voy a los faros Hombre Y vas sin faros De locura Mi madre Mirando los coches Del tráfico Vamos Voy a pillar al M2 Vámonos Vámonos Esa era la curva YouTube ¿No? Madre mía Que pelea Un Golf 3 Adelantando Aguantando El ritmo A un GMA T50 Sería triste Para mí Frena Hostia Se me ha cerrado Tío Se me ha vuelto A cerrar Que BMW Es eso ¿No? Que típico BMW Driver Ah mira Aquí me deja hueco Aquí se ha portado bien Y me deja hueco Va perfecto Se ha dado cuenta De su error Se ha dado cuenta De su error Cervantes Un Alpine Da miedo Este coche Porque cuando Veas un cambiarsante O un pequeño sobresalto Levanta el morro Con mucha facilidad Parece que le falta Carga aerodinámica Justo delante Y por último Un atasco Por aquí Otro más En una mecajeta Que no hemos visto antes Va a estar huevo Cuando lleguemos A la A la recta final Sabes que siempre Como colofone De esta serie En la recta de En la recta final Siempre tenemos Un atasco Un accidente A ver que pasará hoy Y si yo estaré Finalmente Implicado en él Estas luces Que veis mejor Los coches Y por iluminación Que no sea Vale Venga va Me la juego Va Vamos Dios Es que van todos juntos Aquí Es muy difícil Parece que estoy aquí En Shutoko Más que en New Green Tío Con tanto tráfico Es que Este coche Hace a los demás Lentos Cuidado a mí El 911 GT3 Modelante Y le doy un toque Al Al Toyota No, no, no No le toca No le toca Permisín Permisín Vamos Uh, qué guapo Uh, qué guapo Esto es como el juego Este del Tetris Que había Que era Esquivando Fórmulas 1 ¿No? El de estas máquinas De multijuegos Que vendían Los chinos Tío Uh, qué guapo He ganado He ganado la vuelta A New Green Y mira que no era Ni una carrera Qué locura De coche Tío Qué locura De coche Pero me he quedado Con todas las ganas De darme una vuelta Sin tráfico A ver de qué es capaz Sin Sin coches Que me lo molesten Pero bueno Al menos Sin accidentes Y será que No hemos No hemos ido fuerte Y tras esta vuelta Me estaba planteando Muy seriamente Hacerme otra vuelta Sin tráfico Con el Ring Completamente Para mí Y mi T-50 Pero creo que Sigue teniendo Mucha más gracia Verme esquivar la muerte Constantemente Y adelantar A super coches Como si fuesen Camiones llevando fruta En la autopista Con el T-50 Que una vuelta Solo diciendo Buah, qué bien va Qué maravilla Así que creo Que lo dejamos aquí Tíos Dejadme un like bien fuerte Suscribirse Si no lo habéis hecho ya Y luego vamos a ver En el siguiente vídeo O en el siguiente directo Un saludo Chau Chau